Atenas en estado de alarma. La prensa titula que suenan tambores de guerra. También entre los ciudadanos crece la incertidumbre ante las más recientes noticias. Si se llega a un acuerdo, serán los acreedores quienes establezcan las reglas. Ahí no hay espacio para discusiones. Tsipras no está en la posición de imponer condiciones. Queremos que el gobierno llegue a un acuerdo con los acreedores, para que por fin logremos salir de este atolladero. Estamos en el aire. Es una vergüenza para Grecia. Todos estamos preocupados. Debemos permanecer en la eurozona. Entretanto, se sabe que los acreedores habrían desistido de exigir un aumento del IVA y un recorte de las jubilaciones. Pese a ello, parte del gobierno heleno rechaza la propuesta. Además, Atenas abonará su pago al Fondo Monetario Internacional más tarde de lo acordado. La prensa alemana opina que solo se está retrasando la inminente quiebra helena. El ministro griego de finanzas Yanis Varoufakis luce, como siempre, relajado. Aunque es menos comunicativo que de costumbre. Prefiere no dar declaraciones a los periodistas que lo abordan delante de sus oficinas. Esta tarde, el jefe de gobierno, Alexis Tsipras, informará al Parlamento sobre el estado de las negociaciones.